Breves informativas en Radio República. Seguían apareciendo carteles y octavías con mensajes pro libertad en Banes por varias semanas, dijo Díaz Rondón, explicando que el pasado 23 de agosto la seguridad del estado amenazó a otro opositor, Rafael Meneses Pupo, de que si seguían apareciendo carteles, éste iba a sufrir las consecuencias. Sin embargo, Díaz Rondón explica que ninguno de los activistas antes mencionados han sido los que han colocado los carteles, sino han sido puestos ahí por el mismo pueblo de a pie como muestra de contento popular. La opositora dijo que si Ariel Cruz Meneses no es liberado en lo que va del día de hoy, 5 de septiembre, varios activistas tomarán las calles para reclamar su libertad. Y Dania Llanes Contreras, presidenta de la coalición central opositora, relató a Radio República su reciente arresto el pasado viernes 31 de agosto cuando se efectuaba una vigilia en la vivienda de la también activista Damaris Moya Portieles en Santa Clara. Yanes Contreras explicó que fue violentada por agentes policiales al intentar entrar a la vivienda de Moe Portieles, pero logró montarse encima de un autopatrullero y dar una arenga pública en donde gritó consignas como bajo la dictadura y libertad para el pueblo cubano. Y Dania Llanes Contreras, Damaris Moya y Alcides Rivera fueron arrestados por más de 72 horas, pero al ser liberados, todos reiteraron que seguirán luchando por la libertad de Cuba. Las Damas de Blanco se están preparando para realizar actividades por el 400 aniversario de la aparición de la Virgen de la Caridad este 8 de septiembre, según informó el coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, quien agregó que los operativos del régimen también han comenzado para impedir a estas mujeres participar en misa en el Santuario del Cobre en Santiago de Cuba. Sin embargo, Ferrer García reitera que estas mujeres van a salir a la calle este sábado 8 de septiembre y sí participarán en las festividades religiosas en esa fecha importante para los cubanos. Por otra parte, las mujeres del Movimiento por los Derechos Civiles, Rosa Parks, en Placeta, vía Clara, también se preparan para efectuar su marcha semanal en honor a los caídos este jueves 6 de septiembre, donde rendirán tributo a los tantos cubanos que han perdido sus vidas en aras de obtener la libertad. Dicha marcha se inició el pasado jueves 30 de agosto y seguirá efectuándose cada jueves. Hasta aquí son las noticias de Radio República. Fue para ustedes Raúl García.